Indien de fondo Bueno, ahora somos los bonuses Y todavía faltan más recuerditos ¿Vos sabés que dicen? No wey, no 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 y digan al chile ah si wey si lo haces yo lo hago solo graba así wey que lo pones en blanco y negro y pones casi en un de fondo y luego yo salgo chinga su madre ¿me entiendes? ya muchas peras coño ya si me entro es hijo de la tunda si me lo sooyan y dolar rey dale 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 guay de chile es madre wey ya ya esta la pera esa pico Luego pones detrás de cámaras